Se formó la rumpa en tela, en casa de mi abresé Y cuando llegaba Estela, también tocaban bembé De mulata más anduga, de esa mulata merced Viva la rumba, que viva el bembé Que viva Estela y también ya merced Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Un chorizo, una maqueta, a una vieja cocinera Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó la rumba en tela Cuando llegó allí Estela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Vamos, vamos, vamos pa' casa de ñamense Pero llévate a Manuela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Música Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Música Se formó, se formó, se formó la rumba en tela Se formó, se formó, se formó la romantera Se formó, se formó, se formó la romantera Ven, 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 ven caballero Ven y baila con mi adela Se formó, se formó, se formó la rumbantela Cuando allí llegó Manuela Se formó la rumbantela 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 Se formó, se formó, se formó la rumbantela Si quieres bailar y vacilar el bebé Ven a casa de Manuela Se formó, se formó, se formó la rumbantela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!